Saludos amigos, hoy ya estamos en febrero, gracias a Dios. Espero que este mes para ustedes sea muy bueno y que ustedes puedan llegar a las metas que se han propuesto llegar en este mes de febrero. Miren, vamos a hablar acerca de las renovaciones de visa de paseo y las solicitudes de visa para los menores de 13 años cuando uno de los dos padres tiene visa o los dos padres ya tienen visa. Esto es un proceso muy corto. Las personas han visto que yo he publicado, saludo, ¿cómo estás? Le aprobaron su visa, etc. Y muchos clientes me escriben y me dicen, licenciado, ya están trabajando. Yo vi que usted publicó que le dieron la visa a uno de sus clientes, etc. Entonces, eso es un proceso totalmente diferente a quien va a solicitar una visa por primera vez a los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Miren, por ejemplo, si yo tengo visa de paseo a los Estados Unidos y yo tengo un hijo menor de 13 años que nunca le han negado la visa, yo podría hacerle un proceso a ese menor de 13 años que nunca le han negado la visa sin la necesidad de ir a una entrevista consular. Y si yo le he dado un buen uso a la visa, pues a ese menor es muy probable de que le puedan otorgar el visado. ¿Cuáles son los requisitos? Cuando yo digo que le haya dado un buen uso a la visa, bueno, que yo haya viajado siempre por un corto tiempo a los Estados Unidos, que yo nunca me haya ido por tres meses o por cuatro meses o que me haya ido a trabajar y todo eso. ¿Qué es darle un buen uso a la visa? Bueno, que cuando usted vaya a viajar a los Estados Unidos, si le ponen un trabajo, dice, mira, vamos a hacer tal cosa para que te busque este dinerito, quédate un mes y medio, etc. Aunque usted diga, no, no se dieron cuenta o no se van a dar cuenta, todo eso le va a perjudicar a usted en un futuro. Entonces, si usted tiene una visa y siempre viaja, vamos a decir por 15 días, por 20 días y usted le solicita visa a sus hijos, es muy probable de que a esos niños le den el visado sin ningún problema. Cuando usted dura mucho tiempo, pues se la van a negar. ¿Cuál es la diferencia? Miren, cuando una persona, por ejemplo, con una visa de paseo va y se queda en los Estados Unidos y los hijos aquí en República Dominicana no tienen visa, es muy probable de que esos niños no puedan viajar a los Estados Unidos hasta que tú puedas regularizarte, ser residente y puedas pedir a tus hijos. Porque cuando la madre vaya a solicitarle visa a ese niño, le pueden preguntar, ¿y dónde está el papá? Ellos ya pueden saber de que el papá está en los Estados Unidos porque tú tienes que poner las informaciones del papá de ese niño en el formulario que tú le estás llenando. Entonces, cuando ellos ya saben que el papá está en Estados Unidos y que está indocumentado porque se quedó con la visa de paseo y tú le vas a solicitar visa a tu hijo, es posible que te cancelen la tuya y le nieguen la del niño que tú le estás solicitando en ese momento. Entonces, hay que tener mucha cuenta al momento de realizar un proceso y hay que estar bien orientado porque cualquier error puede ser un error que te cueste la visa. Entonces, cuando tú dices un error que te cueste la visa es que te la pueden cancelar, que te prohíban la entrada a los Estados Unidos por 5 o por 10 años, entre otras cosas. Entonces, lo ideal es que si tú tienes la visa, tú puedas viajar siempre por un corto tiempo. Solicitarle visa a los menores no va a ser ningún problema e incluso si el menor pasa de 13 años y tú le vas a solicitar visa, tienes que ir a una entrevista consular. Pero si tú siempre le has dado un buen uso a tu visa, tú no vas a tener ningún inconveniente, no vas a tener problema. Entonces, muchas personas me preguntan, ¿y fue que ya abrieron? No, estos son los procesos que se están haciendo. Igual que la renovación de visa. Por ejemplo, si tu visa venció hace tres meses, tú puedes solicitar la renovación sin la necesidad de una entrevista consular. ¿Cuándo es que ellos te van a solicitar una entrevista consular? Bueno, cuando en esos 10 años de visa que tú tuviste, tú en algunos de los viajes fuiste y duraste varios meses en los Estados Unidos. Te van a decir, tienes que ir a una entrevista consular al momento de tu depositar o cuando te vayan a dar los resultados. ¿Y por qué te van a decir que tienes que ir a una entrevista consular? Bueno, porque el cónsul necesita determinar qué era lo que tú estabas haciendo en esos tres o cuatro meses que duraste en los Estados Unidos. ¿Qué era lo que tú estabas haciendo en ese viaje si trabajaste, qué fue lo que hiciste y todas esas cosas? Entonces, ahí te van a cuestionar sobre eso y tú puedes tener algunos inconvenientes. Entonces, lo ideal es de que tú siempre trates de darle un buen uso a esa visa para que cuando tú vayas a renovar no tenga ningún inconveniente y puedas tener visa toda la vida. Igual que cuando tú le vayas a solicitar visa a los menores de edad. Los menores de edad a veces es un poquito más fácil porque, bueno, al menor nunca lo entrevistan. Quizás si pasa de 13 años, el cónsul le puede preguntar a ese menor en una entrevista, estudia con quién vives, en qué curso tú estás y eso. También las personas pueden solicitar visa con los hijos mayores de edad. Entonces, cuando en la solicitud está solicitando los padres, pueden incluir a los hijos, aunque sean mayores de edad, si no se han casado ni tienen hijos y no va a haber ningún problema con eso. Si esos hijos mayores de edad viven en tu casa, tú no vas a tener inconveniente con eso. Ahora, si el hijo mayor de edad que tú tienes ya se casó y ya tiene hijo y eso, él tendría que hacerlo de manera independiente. Pero mientras el hijo tuyo no se haya casado ni tenga hijos y podemos decir que vive contigo, pues lo podemos hacer sin ningún inconveniente y tiene la misma probabilidad que puedes tener tú como padre. O sea, que el hecho de que tu hijo ya sea mayor de edad no significa de que ese hijo tiene que hacerlo de manera independiente solo. ¿Cuándo es que ese hijo mayor de edad lo tiene que hacer solo en proceso completo para ver si le pueden dar la visa o no? Bueno, cuando ya los dos padres tienen visa, el hijo mayor de edad la solicita y como los padres no están solicitando, pues el hijo mayor de edad tendría que entrar solo a una entrevista consular. Esa es la diferencia. Si los padres no tienen visa o uno de los dos no tiene visa, el que no tiene visa puede aplicar con ese hijo mayor de edad y no va a tener ningún inconveniente y puede ser considerado para que le puedan dar la visa o no. Si ustedes nos siguen en Instagram, en arroba servicios migratorio y están viendo este video por YouTube, ustedes pueden ver fotos de personas, familia que han ido con sus hijos mayores y que le han otorgado su visa. Igual que antes, antes hubo un tiempo de que estaba así como ahora, de que los hijos menores de 13 años nada más había que depositar sin la necesidad de la entrevista. Luego eso lo habían quitado, entonces los padres tenían que ir sin importar la edad del niño. Entonces, después de la pandemia, después de la pandemia es que ellos comienzan a ofrecer ese tipo de servicio de nuevo, de que se puede depositar sin la necesidad de una entrevista para entonces poder tener menos personas al momento de reaperturar con todas las entrevistas consulares que van a venir. Porque hay muchos casos atrasados. Muchísimo. Yo debo tener un listado de aproximadamente 500 o 600 personas que ya tienen todo el proceso listo esperando nada más la entrevista consular. Hay mucha gente que están interesadas en solicitar y tener los procesos completados, aunque la embajada en este momento no tenga disponible entrevista con los consules para decir si la visa es aprobada o no. Pero eso te puede garantizar a ti de que tú tengas tu proceso listo ya para que cuando ellos reaperturen nada más tengamos que programar una cita en el consulado y tú puedas ir a una entrevista consular. Entonces, recapitulamos. Los menores de 13 años, si no le han negado la visa nunca y los dos padres o uno de los dos tiene visa, si ellos siempre han viajado por un corto tiempo, podemos hacer la solicitud y la probabilidad de que le den ese visa de ese menor de edad está hasta en un 95%. Cuando los menores de edad pasan de 13 años, entonces ya necesitamos de una entrevista consular. Si es ya mayor de edad ese hijo suyo y vive con usted y no se ha casado ni tiene hijos, podemos hacer la solicitud de todas maneras, aunque el hijo suyo sea mayor de edad y van a ir todos a una entrevista consular. Es igual, por ejemplo, con los discapacitados, personas que necesitan ayuda de otras personas para poder movilizarse. Esas personas pueden hacer su proceso de visa y pueden poner una persona que le vaya a acompañar a la entrevista. Personas, por ejemplo, que no pueden hablar y se comunican solo por seña. Usted puede llevar a una persona que pueda ir traduciendo todo lo que usted le dice a ese consul y lo que el consul le pregunta. Entonces, esa persona también se lo va a decir a usted a través de la seña. Todo eso es válido en una entrevista consular, en una solicitud de visa. No hay ningún problema que usted siempre tenga que estar en una silla de ruedas y usted necesita a alguien que le ayude para usted poder entrar a la entrevista. No se limite, usted puede aplicar, usted puede solicitar esa visa sin ningún inconveniente y van a permitir que esa persona que anda ahí con usted, pues entre a la embajada, agote todos los procesos con usted y lo lleve hasta el momento en el que usted tenga una entrevista con el consul y esa persona va a estar ahí contigo y no va a haber ningún inconveniente. Así es que no se limiten porque muchas personas, porque tienen esas condiciones, dicen ¿y cómo yo voy a ir? ¿y qué? porque no permiten a nadie. No, permiten a alguien que lo pueda acompañar sin ningún inconveniente y usted puede solicitar esa visa y puede que pueda tener éxito, pueda que le digan que no. Tiene la misma condición que cualquier persona que vaya solo sin la necesidad de ir con nadie a su entrevista consular. Así es que no se limiten. Hagan los procesos. Los procesos ahora mismo se pueden tener listos. Lo único que va a restar son las entrevistas consulares, pero así ya usted puede ir ganando tiempo y puede ir avanzando con su solicitud de visa. Así es que ya ustedes saben. Soy el licenciado Navamán Almonte. Gracias por siempre estar activo con todos los videos que publicamos. Yo te invito a que si tú estás viendo este video por YouTube, puedas seguirnos en Instagram, arroba servicios migratorio. Y si estás viendo este video en Instagram, puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, licenciado Navamán Almonte. Bendiciones para todos y espero estar siempre a su orden para poderlo ver en mi oficina lo más pronto posible y orientarlo de una manera ya más cercana. Así es que ya ustedes saben. Muchas gracias por todo.